¡Suscríbete al canal! Y se van de... ¿Qué le pasa? Ya me veo entrando ahí llevándole la cola. ¿No puede llevar la cola, Miguelito? La cola del vestido. Ya sé, no puede llevar la cola a usted. Imagínate, entrando ahí le voy a llevándote el culo, no, la cola. ¡Cola! Miguelito no puede llevar la cola a un muñeco. Debe razón, me había olvidado. No puede llevar la cola a un muñeco. Usted tiene que quedarse con su Barbie ahí en el estante. ¿Pobre Barbie? ¿Pobre Barbie? Tienes miles de amigas. ¡Ah! Buena chatalá indelónica. Mirá vos. ¡Pobre Barbie! Es lo mismo. Barbie y yo es lo mismo que ella y Freddy. Más o menos así, la misma diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Si somos los dos bagallos. Las Barbie y estas son de pecaridad. Perdóneme, a mí no le parece Freddy Bagallo. Es feíto, ¿eh? Es feíto. ¿Qué va a ser feíto? No es nada feíto. ¿Dónde está? Arriba del áutico Navano, zafa. Ahora le poné un Renault 12. ¿No vino por acá en el piso? No, se quedó. ¿Le poné un Renault 12, bermuda y camisa media clueca? Sí. Por favor, por favor. Lo iba a traer para que se sienta al lado de ella. Que venga, que venga, se lo digo en la cara. Salió corriendo, se escondió. Que venga, acá estoy. Carolina, me encantó que vengas a visitarme. Me encanta que sigas enamorada y que esté todo bien. Y que sean felices. El amor es lo más importante de la vida. Sí, sí. ¿No es cierto? Claro que sí. Ay, qué cara de bueno. No aflojes, no aflojes, querelo. Cuidado que está bien. Cuidado. Gracias.